Buenos días a todo el pueblo dominicano por estar en sintonía con el programa más influyente y plural de los fines de semana, el Sol de los Sábados, un equipo integrado por un Dream Team, un equipo de jóvenes que brinda su perspectiva sobre los diversos tópicos que abordamos aquí, del plano de temas económicos, sociales, medioambientales, políticos, entre otros, tanto en el plano local como internacional. Y estamos cabalgando sobre una plataforma que nos permite llegar a toda la geografía nacional. Y digo a la geografía nacional porque yo sé que después viene Waro hablando de Roku, después viene Millicent anunciando también los otros medios por los cuales nos pueden ver. Entonces yo me limito para darle espacio a todo el mundo. Como decían en la España, en la España de Adolfo Suárez, cuando se hizo el pacto de las autonomías, un café para todos. Así es. Un café para todos. Yo sé que este es un tipo muy participativo y sobre todo inclusivo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Bueno, anuncio las frecuencias. Nos pueden escuchar a través de 106.5 en Higüey y por supuesto en Santo Domingo, a través de la 92.1 en el Cibao, a través de la 94.7 en el Sur y el Este, y a través de la 88.5 FM en Samaná. Antes de darle paso a Guarucuya y a Yuri Rodríguez, le voy a dar paso a la cocapitana de esta nave que está con nosotros vía la plataforma de Zoom, la periodista y embajadora sin decreto del Sol de los Sábados, Millicent Uribe. Buenos días. Muchísimas gracias, Julio Alberto. Saludo a Yuri, a Guarucuya y a toda la gente que está madrugando con este Dream Team de la radio hoy, sábado 12 de diciembre. Julio, estaba yo pensando que si no fuera por esta pandemia, muy probablemente hoy estuviéramos en la fiesta navideña de Sol, porque acostumbra a realizar ese agasajo el segundo sábado de diciembre. Pero bueno, son otros tiempos y lo importante es que estamos vivos y aprovecho entonces dicho esto para recordarle que además de esas frecuencias que mencionaba el capitán de esta nave, nos pueden ver, no solamente escuchar, nos pueden ver a través de los canales 23 de Telefuturo y 29 de Teleuniverso. Además, por supuesto, utilizar tanto la plataforma modernísima de Sol, así como también el canal de YouTube para dejarnos por esa vía sus comentarios. Saludo ahora al querido Guarucuya. Muy buenos días, Millicent, Yoseiri, Julio Alberto, Yuri, futuro secretario de Juventud y todo el equipo que nos acompaña en cabina, en su casa y el resto del equipo que se nos una. La luta que yo lo diga, pero sí, un poco triste, como refiere Millicent, que hoy nos encontrásemos quizás en una reunión de la familia completa de RCC Media, como yo era el más joven, pero ya ese beneficio le toca y honor ahora a la Isatriana. No se me olvida, el año pasado yo tenía dos semanas, dos sábados trabajando y me indica a nuestra productora, la adorada déspota ilustrada, porque mucho que nos enseña, Jennifer A., y nos dice, mira, eso es después de las 12 del mediodía, en el Jet Set. Pero que ya llegó a las 12 en punto. No, a las 12 y media llegué yo. Las luces estaban todas encendidas todavía. Estaban poniendo la mesa. Yo era el nuevo, tenía que estar temprano. Pero tú sabes, disculpa que te interrumpo, Guarucuya, tú sabes Millicent, Julio, y a todos quienes nos escuchan. Hay muchas destilerías, por ejemplo, de ron o de cerveza, que están enviando las cajas de agasaje navideño a las casas. Entonces tal vez eso sería una buena solución para Doña Montseguir. Atención Doña Montseguir, ahí me dejo. Atención Doña y Don. Bueno, vamos a darle el paso también a nuestros compañeros que están vía Zoom. Ernesto Jiménez, adelante. Vóldense. Muy buen día, muy buen día, estimados amigos. Siempre un inmenso honor que le agradecemos ante todo a Dios tener la oportunidad de estar en esta. La emisora más escuchada, interactiva de la República Dominicana. Sol 106.5 FM junto al Dream Team de la Comunicación Nacional. Agradecidos siempre a los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Y que no dudan un segundo en cuestionarnos cuando no están de acuerdo con nuestras ideas a través de YouTube, en la plataforma de Sol FM, en esta plataforma de comunicación. Siempre un gusto, queridos amigos. Cuéntenos qué tenemos para hoy. Bueno, vamos a iniciar con nuestro segmento de las informaciones en el día de hoy. Miren, yo quería iniciar con una información, pero en el plano internacional, que me sorprendió bastante ya cuando se publicaron los resultados de las elecciones legislativas venezolanas del pasado domingo. Miren el nivel de abstención. ¿Ustedes saben cuánto rondó? Disculpa la interrupción, compañero. 70%. 70%. 70%. El intento de elecciones porque... Hay dos tipos de legitimidad. La que se deriva del origen, que es la legal, y la que se deriva del ejercicio del poder, que es la función efectivamente de las expectativas que cumplen los gobernantes desde las posiciones que el pueblo le ha delegado. Y en Venezuela, si lo vemos, primero no hay ningún tipo de legitimidad, pero si lo vemos desde el punto de vista legal y nos preguntamos si verdaderamente esto puede representar una proporción importante de la sociedad venezolana, ¿cómo es posible que se celebren unas elecciones con un 70% de abstención? Y un parlamento que en el año 2015 estaba controlado en más de un 60% por la oposición, que fueron unas elecciones sumamente reñidas, y que todo el mundo sabe luego todas las artimañas que se hicieron, que se hicieron desde el poder para desconocer la legitimidad del parlamento. Hoy, por esta comedia que se montó en Venezuela, el 90%... Esta trágica media. Efectivamente, así es. Gracias por la corrección. En esta trágica media, más del 90% del legislativo ahora lo controla el chavismo, lo controla el gobierno. Vamos a ver ahora, cuando asuman las nuevas autoridades en Estados Unidos, cuál será el cambio que tendrán hacia la política exterior venezolana, porque hay que buscarle una crisis pacífica siempre, siempre debe ser pacífica la salida a esta situación, para que los venezolanos puedan ya transitar el camino hacia la democracia, hacia la participación electoral, hacia el libre debate de las ideas, que aquí nosotros no lo valoramos. Aquí todos los contrarios, aquí tenemos un libertinaje donde descalificamos a todo el que nos adversa. Pero, señores, esto es una democracia. Aquí hubo unas elecciones, y se reconoció de inmediato al ganador. Y hubo una transición pacífica, con cuestiones que usted puede diferir, pero bueno, hubo una transición, hubo una colaboración. Ojalá más personas te escuchasen eso. Y yo creo que eso es lo importante, amigo. Discúlpame que me extendí un poco. No, no, y que no valoramos, como tú dices, ciertamente. Porque si vemos la historia más cercana a nosotros, que es la latinoamericana, hemos visto como los procesos de transición son regularmente tediosos, y en alguno que otro caso fatídicos. Y entonces la República Dominicana yo creo que debería valorar esa situación. Así es. No fueron hace muchos años que teníamos los dos o los diez años. Quiero hacer uso de mi turco en esta ronda informativa para hablar un poco de salud, Julio Alberto, es señalar dos cosas. Número uno, que ayer, de manera bastante inesperada, ya la FDA de Estados Unidos aprobó la vacuna de Pfizer. Pasó en un tiempo récord. Hay algunos pasos que, de hecho, no se cumplieron debido a la emergencia sanitaria que está significando esta vacuna en Estados Unidos, donde el ritmo de contagios, compañeros, alcanza la cifra de 200 mil contagios diarios. Y por eso las autoridades actuaron de manera rápida y ya ayer finalmente se aprobó que se pudiera comenzar a administrar esta vacuna de Pfizer. De ahí, pues, volver al patio a República Dominicana para señalar que lo que ha estado pasando en esta semana con el COVID-19 es bastante preocupante. Ahora mismo estamos teniendo, compañeros, que el 50% de las camas COVID-19 están ya ocupadas. Asimismo, hemos visto un aumento en la cantidad de contagios y en la tasa de positividad. Pese a que, bueno, y ese es un dato positivo, pero que no deja también de ser preocupante, a que en esta semana alcanzamos la cifra récord de 12 mil pruebas de COVID-19. Producto de eso, probablemente es que estemos viendo este aumento en los contagios, pero, y aquí llamo la atención de toda la gente que nos escucha, es bastante preocupante, repito, que el 50% de las camas UCI ya está ocupada. Y de hecho, hay personas que están comparando esta situación, si se mantiene esta tendencia, con lo que pasó en julio, agosto del año pasado, donde, como ustedes recordarán... No, desde el mismo año. Mil y siete años, pero mil veinte. Mil y siete años. Le agrego a tu comentario que traten de leer el editorial del periódico Listín Diario, publicado en el día de hoy, que se titula ¿Cómo vamos a sortear la segunda ola? La que precisamente recoge esa observación que hace Millicent y alerta al país sobre el incremento que estamos teniendo en esta fecha de los contagios, lo que descarta de plano y completamente cualquier tipo... Bueno, yo no diría cualquier tipo de flexibilidad, porque sí ya han anunciado las autoridades que, aunque mantendrán los negocios cerrados en el horario de toque de queda, van a permitir la movilidad de las personas. Mayor flexibilidad de movilidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque estamos cerca, muy cerca de una segunda ola de contagios. Estoy de acuerdo, Julio Alberto, con esa postura. Ustedes saben que yo he sido, por convicciones muy profundas a nivel democrático, siempre he sido reacio a aceptar limitaciones, a libertades fundamentales. Pero, claro, y he hecho comentarios en este paso en ese sentido, y no es que cambie mi postura, repito, son convicciones muy profundas, muy fundamentales. Pero viendo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en otros países del mundo, y a sabiendas de que la vacuna ya está a la puerta, a la entrada, ya está bastante cerca, creo que hablar de flexibilización ante este rebrote pudiera ser una inconsecuencia. Y esto hay que reflexionarlo con mucha mesura. Esto hay que sopesarlo con mucha prudencia. En República Dominicana estamos, como dicen, ya con un 50% de las camas de UCI, unidades de cuidados intensivas ocupadas. Llegamos a estar en más de un 86%, ¿verdad? Por ahí por julio, creo que fue el tope, el pico. Y cuando estuvimos en ese nivel ya de ocupación, las alertas de las autoridades sanitarias estaban disparadas. Y estamos hablando de un cuasi colapso del sistema de salud, que es lo que a toda costa se debe evitar. Teniendo, ya sabiendas de que tenemos la vacuna ya tan cerca, gracias a Dios y gracias a la ciencia, creo que la sociedad dominicana debe abocarse a una reflexión en cuanto a cómo poder mantener estas tradiciones cristianas, pero también y sobre todo preservar la salud, sobre todas las cosas, ya que la luz al final del túnel está bastante cerca. Y sería muy triste perder un familiar a sabiendas de que ya muy pronto todos nos podremos vacunar. Sería muy triste perder la salud, perder seres queridos, estando ya tan cerca de la salida que la tecnología y la ciencia le está ofreciendo a la humanidad. Yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Ernesto, porque inclusive no sé si vieron el último discurso de la Angela Merkel, la canciller alemana, donde ella planteaba precisamente que la adquisición y la llegada de la vacuna no iba a ser un salvoconducto, una salvación universal como la gente tiene pensado, sino que las medidas restrictivas, pero sobre todo preventivas, no paliativas como las hemos tenido en República Dominicana en términos de políticas públicas, que han sido medidas reaccionarias y no preventivas. Ella lo que ha dicho es que se tienen que garantizar esas medidas preventivas, porque la vacuna no va a tener la funcionabilidad que nosotros creemos que va a tener, ni siquiera hacia julio del año 2021. Además, como nosotros, bueno, es verdad que los casos están aumentando, sería una inconsecuencia a nuestra parte pedir, por ejemplo, la eliminación del toque de queda. Tal vez no tanto, porque no se nos ha mostrado, no se le ha mostrado a la ciudadanía, a través de la evidencia, cómo ha ayudado el toque de queda a la reducción de contagios en la República Dominicana. Todavía seguimos con esa pequeñita pregunta. Y tampoco tenemos al día de hoy un plan de desescalada, ni en una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco fases, en el que nosotros podamos bajar, por lo menos un poco, la cantidad de incertidumbre que está viviendo la población. Adicionando sobre lo que comenta Yuri, evidentemente economista al fin, no puedo dejar de lado lo que menciona Ernesto. Lamentablemente la República Dominicana tiene que mantener de plano el tema de algún tipo de flexibilización. Quizás la solución no deba ser abrir o no abrir. Quizás la solución no deba ser simple y llanamente quitar o dejar el toque de queda. Hay que ver otros ejemplos de otras naciones. Algo distinto. Más adelante en el comentario nos referiremos mucho a eso, pero sobre lo que decía Millicent, hay que mantenerlo también muy en cuenta. Estados Unidos, como ella decía ayer, prácticamente cuando era la madrugada, aprobó una nueva vacuna. Es importante, me necesito recordar que hay muchas vacunas. Ninguna es perfecta. Todas tienen aparentemente sus debilidades y fortalezas y todas han sido probadas con subgrupos dentro de los países a los cuales se están vendiendo como tal. La República Dominicana, como se sabe, ha adquirido una importante cantidad a través del gobierno dominicano de la vacuna de Oxford, producida por la farmacéutica AstraZeneca. En este caso, la que se aprobó en el día de ayer, en tiempos récord, producto de la operación del gobierno del presidente Trump, Warp Speed, velocidad espacial, llamémosle así, es la vacuna de Pfizer. Esa vacuna la aprobó la FDA, que es la Organización Federal de Drogas, en un voto 17 a 4. Hubo cuatro miembros de esa comisión que dieron que no. Y una abstención. Y es importante notificar que prácticamente todos los medios de comunicación americano grande, CNN, Washington Post, New York Times y Fox refieren que Mark Meadows, el asistente, el jefe, asistente en jefe, o asistente principal del presidente Trump, llamó directamente a Stephen Hahn, el coordinador del FDA, y le dijo, aparentemente, eso es lo que reportan los medios, o ustedes deciden hoy, o tú entregas tu carta de renuncia mañana. Así. Eso, ¿ustedes quieren saber algo? Sencillo, sencillo. ¿Ustedes quieren saber algo? Eso también está. Porque si vemos, y con esto cerramos este pequeño análisis, disculpen si me entendí, si leemos la lista de las reacciones adversas de la vacuna de Pfizer, aparentemente ninguna es extrema. O sea, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga y dolor en las rodillas. Es la mejor respuesta que ha desarrollado la raza humana, señores, la vacuna. Y lo que debemos es incentivar a que la gente esté dispuesta a utilizarla y a entender que a partir de ahí, entonces podemos flexibilizar. Y les digo algo, y con esto culmino, Julio Alberto, lo que sea que sea que estamos haciendo no está dando resultados. Entonces hay que revisar. No estoy diciendo que sean malas cosas. Hay que revisar. Le paso a Susy, aquí no otro que se acaba también. Cuando algo no da resultado, se revisa. Porque yo estoy en las calles, al igual que ustedes, y yo estoy viendo que no sé de qué tipo de apertura es que estamos hablando, porque todo el mundo está aperturado en las calles. Maestro, maestro, yo tengo una pregunta antes de darle paso a Susy. Hay que revisar lo que sea que se vea. Maestro, yo tengo una pregunta antes de darle paso a Susy. ¿Cuál es el significado? ¿Cómo definía la locura a Alvin Einstein? Hacer lo mismo. Hacer lo mismo y esperar a los dos distintos. Hay que revisar la estrategia. Susy aquí no encontró, señores, sigan en redes. Ella hizo un desayuno ayer, riquísimo. Susy, tú desayunas. Pero bueno, eso no son temas para tratar aquí. Buenos días, feliz de estar aquí conectada con ustedes y esperando que se desarrollen algunos acontecimientos más adelante porque uno no puede, ¿verdad? Irse. ¿Acontecimientos de qué tipo? ¿De qué tipo? Por encima de las cosas. No, hablamos después que no lo puedo, no lo puedo decir por aquí, pero acontecimientos que tú sabes. Pero positivos. Pues, vamos a ver. Todo es positivo de investigación es positiva siempre y cuando se haga con objetividad. Ustedes comentaban sobre el tema de las vacunas, es un tema un poquito espinoso para algunas personas que debido a las muertes que han acontecido no confían en la misma e incluso escuché a una persona en la conversación privada decir en el día de ayer que prefería viajar a Estados Unidos a colocarse la vacuna ya porque es una persona que tiene posibilidades de hacerlo en vez de esperar la vacuna que va a llegar aquí. esta persona es médico y decía, no, yo voy a viajar y me voy a poner la Pfizer en vez de ponerme la que va a llegar a República Dominicana. entonces cuando uno escucha esas cosas es preocupante y más viniendo de un profesional de la medicina y quería comentar brevemente una noticia ya un poco más del plan internacional pero que nos toca de manera local por lo que ustedes hablaban de la apertura que dice Ernesto que no sabe cuál es la apertura porque la apertura está en todos los lugares sin embargo para algunos tipos de negocios y actividades económicas se ha sentido demasiado y esta información dice que los espectáculos en vivo de los cuales coge mucha gente a nivel mundial han perdido 30 mil millones de dólares solamente en este año. A nivel local se realizaron campañas de comunicación de todas las personas que trabajan en industria del entretenimiento en bodas y demás de lo que esto representaba para su actividad económica y para mantener sus familias son gente que se dedican a la floritería al negocio de DJ camareros que no tienen otra forma de sustento el que no trabaja en un restaurante y trabaja en eventos de manera contratada pues se la habito de muy mala manera económicamente hablando en este año y sobre todo lo que implica cercenar la libertad de personas que están acostumbrados a salir fuera de sus casas a trabajar para todo el mundo ha sido duro imagínese para esas personas que no tienen el sujeto la gira de Elton John por ejemplo fue uno de los espectáculos que más perdió las personas con esa capacidad económica están así que le vamos a dejar a nuestros merengueros a nuestros músicos a esas banditas las denominadas copybanks son las que tocan los merengues de todo el mundo y amenizan todas las piezas entonces son cosas que hay que ir repensando replanteando y viendo desde una óptica un poquito más integral cómo se van a ir abriendo este tipo de espectáculos con el debido distanciamiento Francia anunció en el día de ayer que de acuerdo a como indiquen los protocolos están repensando abrir los teatros y todo este tipo de espectáculos y pienso que es algo importante porque aunque veamos solamente cómo tal vez usted se arriesga se arriesga más o igual en una fila del supermercado que ir sentado en una sala de teatro con los protocolos evitando algún tipo de contagio decían muchos artistas en algunas publicaciones que parece que lo que mata es el arte no la exposición al virus por las medidas restrictivas que a nivel mundial se han adoptado y sobre lo que tú mencionas Susy es un segmento informativo no no pero tú vas de una información no 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 yo lo voy a tratar en mi comentario tú vas con una información una información breve y es que han continuado también los interrogatorios en la PEPCA ayer acudió por tercera vez en la PEPCA qué es eso de la PEPCA o sea la legislatura especializada de persecución contra la corrupción administrativa que preside el magistrado Wilson Camacho el fiscal y no fue enterado Julio si no sabe cuál es el PEPCA ella dice la PEPCA pero se dice el PEPCA o la PEPCA o la PEPCA por tercera ocasión acudió la directora de compras y contrataciones Jocasta Guzmán que me ha sorprendido porque dicen que se compró un karaoke y comenzó a cantar irregularidades en el INAIPI ayer se habló de que supuestamente se habrían otorgado unos contratos grado a grado sin embargo Julio para que tomemos algunas llamadas también señalar que la ex senadora Sonia Mateo ha calificado todos estos operativos un espectáculo y de hecho acusó a la magistrada Jenny Berenice de hacer un show de protagonizar un show en el marco de las audiencias antipulpo yo creo que de eso y de otros temas debemos permitir que la gente estamos de acuerdo de eso y otros temas no dejar de lado el tema de salud pública también Berlinesa también respondió a través de sus redes sociales y dijo que primero eran 100 que ahora eran 40 refiriéndose al monto de dinero del cual se le acusa y que se le atribuyen las declaraciones a Yocasta Guzmán y dice bueno ya por lo menos va bajando la cifra lo que si debería es como eliminar la cortina de humo y los argumentos para evitar hablar de los temas que si realmente son los que la competen a ella algo así la declaración que la leí rápidamente anoche vamos a colocar el bumper de las llamadas para tomar unas cuantas adelante reto comunícate 809 540 16